A familiares cercanos les pido permiso para cantar La historia de un par de amigos que les ha tocado irse pal más allá Oscar Padilla su nombre y el compañero Ramírez Raúl Dejaron su mujer viuda y terminaron en un ataúd Ese terrible accidente ha sucedido allá por San Julián Cuando la Nissan tocaba en los muros del arco de la ciudad Irma bien desesperada gritaba a sus hijos ya se nos fue Y los niños sin consuelo gritaban papito dinos por qué Concha también sin consuelo le decía a su amiga que vamos a hacer Espero que mi Juanito, mi Gladys Toribio tengan que comer La fecha tan especial al menos así debería de ser Era el año 2005 ya de enamorados de ese atardecer Dos mujeres viudas les ha tocado sufrir Sin el amor de su vida también se siente morir El 14 de febrero deberían de ser felices Pero con esos recuerdos tristeza deben sentir Oscar tus hijos te extrañan y te quisieran decir Cuántos sufren por tu ausencia cuánto quisieran tenerte aquí Raulito cuánto haces falta para los gallos pelear Los domingos de parranda que ya sin ti no son igual Amigos inseparables que en esta vida muy pocos hay Cuánto lo recordaremos en este día de la amistad En San Julián te quedaste amigo Raul, vos ya que Oscar tus si te viniste al cementerio de San José Se despiden sus mujeres con la mano en el corazón Recuerden que se les quiere en San José y en esta región Ya me despido cantando y llorando porque no El Censontle de Jalisco les ha compuesto esta canción Dos mujeres viudas les ha tocado sufrir Sin el amor de su vida también se sienten morir El 14 de febrero deberían de ser felices Pero con esos recuerdos tristeza deben sentir Los diez momentos que no son lazNow Isis al peneras del corazón Tu hermano V Вы de 지 scattered en ese momento El 131 — VHa particular Cortá travérame El 14 de febrero deberían de ser majestu Deı camping Es jerarame la oportunidad